¿Cuánto tiempo en amor? No te creas que en mi nada ha cambiado, es que no late por ti mi corazón Llegaste tarde a mi vida Llegaste tarde a mi vida Dame lo que siempre te he pedido, hasta estrenar cada uno y el amor Dame lo que siempre te he pedido, hasta estrenar cada uno y el amor Yo te quise, quiero volver a quererte, pero nadie manda en su corazón Yo te quise, quiero volver a quererte, pero nadie manda en su corazón Llegaste tarde a mi vida 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 Y te dije, que nadie tiene ese swing Llegaste tarde a mi vida 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 Llegaste tarde a mi vida